Muy bien, comienza la defensa del trabajo final de investigación de los alumnos Priscila Benedetti, Julieta Ledesma y Franco Díaz Echeverría. Cuando quieran, chicos. Bueno, muy buen día para todas. Antes que nada, poder agradecer nuevamente a la Escuela de Econobiología, a todas las docentes por haber habilitado estos espacios para poder defender, bueno, nuestro trabajo de investigación final, el cual titulamos Métodos de Aplicaciones Clínicas y Finalidades de las Técnicas Manuales Laringias en Difonía por Tensión Muscular. Y se trata de un trabajo de revisión sistemática que realizamos durante este año. Bueno, este trabajo fue posible gracias a un gran equipo conformado por mis compañeras Priscila Benedetti, María Julieta Ledesma y quien les habla, Franco Díaz Echeverría. Y gracias al acompañamiento de nuestras tutoras que supieron, bueno, acompañar con mucha tolerancia y humildad, que fueron, bueno, la licenciada Lorena Roset y la licenciada Mariana Toconaz, que han tenido muchísima paciencia y agradecemos también por eso. Nuestro trabajo comienza con el planteamiento de nuestro problema, el cual surge de una necesidad que es la de conocer y actualizar información referida a técnicas de tratamiento y evaluación para pacientes con disfonía por tensión muscular. De allí surge nuestra investigación en técnicas manuales laringias, que han resultado como métodos eficaces y eficientes para el tratamiento y la evaluación de los trastornos de voz basados en la tensión muscular laringia. Cuando hablamos de técnicas manuales laringias, vamos a incluir la palpación laringia, el reposicionamiento laringio y el masaje laringio. Pero de allí surge nuestro gran problema. ¿Cuáles son los métodos, aplicaciones clínicas y finalidades de las técnicas manuales laringias en disfonía por tensión muscular, según los estudios científicos publicados entre los años 2010 y 2020? De esa pregunta problema, nosotros comenzamos con el desarrollo de nuestra hipótesis, en el cual afirmamos que los artículos científicos publicados en estos años ya mencionados evidenciarían de alguna manera buena calidad científica y demostrarían que a lo largo de esta última década se han desarrollado diferentes métodos realizados por diferentes autores cuyas aplicaciones clínicas serían la evaluación y el tratamiento y teniendo como finalidad registrar la tensión muscular o disminuirla respectivamente. De allí comenzamos a formular nuestros objetivos. El objetivo general, un poco respondiendo a nuestra pregunta de problema, es analizar métodos, aplicaciones clínicas y finalidades de las técnicas manuales laringias que quizá puedan más adelante ver que nosotros nomenclamos como TML en disfonía por tensión muscular, según los estudios científicos entre los años 2010 y 2020. Como objetivos específicos, nos propusimos identificar qué artículos empleaban técnicas manuales laringias en estos años ya mencionados, determinar la calidad científica de los mismos, describir las técnicas manuales que eran utilizadas como herramienta de evaluación y como tratamiento, analizar cuáles eran las finalidades dentro de cada artículo, y por último, identificar la validez científica de estas técnicas manuales que comenzamos a registrar. Para esto, nos basamos en diferentes antecedentes de revisiones sistemáticas anteriores. Nosotros acá lo que propusimos fue una línea de tiempo. Verán que aparece el nombre de cada artículo con sus respectivos autores. Estos artículos en realidad nos sirvieron como base para, bueno, comenzar a preparar nuestra revisión sistemática. Estos artículos en realidad corroboraban la eficacia de algunas de las técnicas manuales laringias aplicadas para el tratamiento y la evaluación en pacientes con disfonía por tensión muscular. Por ejemplo, en un artículo publicado en el año 2003 por el equipo de Nelson Roy y compañía, bueno, corroboraban la técnica manual circular ingia de Aronson, que fue propuesta en la década de los 90 para tratamiento. También se evidencia la importancia de estos métodos complementarios para otras técnicas de terapia y de evaluación de la voz. También se los consideraba como métodos no industriales subjetivos. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque estos métodos, como la palpación laringia, no requerían de equipamiento o aparatología para su implementación. Estos métodos también, de alguna manera, por ejemplo, en Kate Emerick, en el año también 2003, lo considera dentro de los métodos holísticos, porque de base fueron utilizados antes por osteópatas. También se los compararon con otros métodos de evaluación y tratamiento. Y también fue muy importante descubrir que los autores mencionaban que era importante el desarrollo de la experiencia clínica para sus aplicaciones. Sí o sí era necesario cierto tipo de experticio para poder aplicarlos. Bueno, en relación al diseño metodológico, nuestra investigación es una revisión sistemática. Las variables que analizamos fueron los métodos, identificar los métodos de técnicas manuales laringias, endiponias por tensión muscular, las aplicaciones, si eran para tratamiento o para evaluación, y la finalidad, el propósito de cada uno de los métodos. Las búsquedas las realizamos a través de las bases de datos científicas, que fueron Cielo, Padmed, Cochrane Library, LILACS y Literatura Gris. Literatura Gris está compuesta por artículos que nos fueron proporcionando especialistas en el tema. Bueno, utilizamos DEX, que los aplicamos en el idioma inglés. Yo se los voy a leer en castellano. Los DEX que utilizamos fueron fonación, voz, laringe, masaje, diagnóstico, evaluación, tratamiento, tensión muscular, bifonia y palpación. Y mediante estos DEX, combinados de distintas maneras, conformamos las estrategias de búsqueda. Como podemos ver ahí, en ese cuadro, esas fueron las estrategias de búsqueda que utilizamos. Ahora pasamos a la de otro diapo, en donde, bueno, vamos a contarles lo que fue el análisis de la población y muestra. El total de artículos que recolectamos de las bases de datos científicas fueron 470 artículos. Y los artículos que provenían de la Literatura Gris fueron 21. En total se analizaron 491 artículos. Para esto, bueno, comenzamos a utilizar diferentes filtros. Uno de los filtros que utilizamos primero fue eliminar todos los artículos que estaban duplicados. Y ahí se eliminaron 106 artículos. Luego, aplicamos criterios de inclusión y exclusión. Excluimos todos aquellos artículos que fueran una revisión sistemática o un meta-análisis. Excluimos también los artículos que combinaran las técnicas manuales laringias con electroestimulación. Y también excluimos los artículos que utilizaran las técnicas manuales laringias para tratamientos de disfagia. Bueno, con ese filtro de los criterios de inclusión y exclusión se eliminaron 369 artículos. Quedando en total 16 artículos que cumplían los criterios que habíamos propuesto. Ah, no dije los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión que utilizamos eran que los artículos especificaran el método que utilizaban y que estén publicados dentro de los años 2010 y 2020. Los criterios que cumplí, los artículos que cumplían estos criterios fueron en total 16. Por último, aplicamos un filtro que fue un análisis de la calidad científica de estos artículos. Y eliminamos 4 por no cumplimentar con todos los criterios. Y el total de artículos seleccionados fueron 12. Los resultados. Bueno, en el total de artículos que seleccionamos, que fueron 16, como he dicho Priscila anteriormente, encontramos 4 métodos, identificamos, que son el examen de palpación de Anthony Morrison, la laryngeoscal palpación, la terapia manual-laryngea de Matinson y la terapia manual-circunlaryngea de Aronson, que fueron nomencladas de la forma en que está descrita en el cuadro. Los criterios de calidad que utilizamos para valorar los artículos fueron basados en la Scottish Intercollegiate Guidance Network y lo hicimos a triple ciego, por lo tanto, cada uno de nosotros leyó detenidamente los artículos y le aplicamos el criterio para validarlos, por lo tanto, evaluamos la validez interna, los resultados y la validez externa de cada artículo. Y los puntuamos con más-más si cumplían con todos los criterios, con más si cumplían con la mayoría de los criterios y con menos si no cumplían con los criterios y por lo tanto esos artículos eran descartados. Entonces encontramos que 6 de los artículos fueron valorados con más-más, otros 6 con más, y finalmente 4 quedaron afuera, por lo tanto, nuestra muestra final quedó conformada por 12 artículos. Bueno, también realizamos otros análisis, como los artículos publicados por año, viendo que hubo 5 años en los que no hubo un número significativo de publicaciones, siendo el año 2018 el año en que más publicaciones se realizaron, fueron 5 de los 12. También vimos la cantidad de artículos publicados por país, en donde Irán y Brasil fueron los países que más publicaciones tuvieron, 4 Irán y 3 Brasil también de los 12. Hubo 6 revistas científicas donde encontramos las publicaciones, siendo la Journal of Voice la revista que más publicaciones tuvo, fueron 7 de los 12 artículos. Y también vimos, hicimos la evaluación de cuántos artículos fueron descritos según sus aplicaciones, encontrando que el 50% de los artículos fue aplicado para el tratamiento y otro 50% fue para evaluación. Dentro también de la evaluación del tratamiento, hicimos otro análisis en donde dividimos las técnicas según las finalidades, ¿no es cierto? Entonces, la que más obtuvo como relevancia fue la técnica manual de laringe de Mathenson, que fue utilizada en ambas aplicaciones. Bueno, aquí en la discusión lo que hacemos es interpretar los resultados que obtuvimos y confrontarlos con nuestra hipótesis inicial. Bueno, encontramos que si bien las técnicas manuales laringe están en proceso de construcción hacia generar contenido con mayor validez y fiabilidad, también encontramos que en las investigaciones previas no realizaron los análisis que nosotros hicimos, este análisis de ver cuántas fueron de los artículos y de las técnicas aplicadas para el tratamiento y evaluación, y también si bien encontramos muchos métodos, porque encontramos 11 métodos de diferentes autores, solamente 4 de esos métodos encontramos dentro de los artículos seleccionados. En cuanto a las finalidades de las técnicas manuales laringias, lo que hicimos fue contrastarlas y relacionarlas con otros procedimientos, algo de información que aparecía en los diferentes artículos. Con respecto a las técnicas manuales aplicadas para el diagnóstico y la evaluación, bueno, para generar resultados fiables y válidos en los diferentes artículos científicos se las tuvo que contrastar con otros procedimientos objetivos y subjetivos como la electromiografía, medidas radiográficas, análisis acústicos y autorreportes. Con respecto a las técnicas manuales laringias aplicadas a la terapéutica, en todos los artículos se mencionaron y registraron mejoras en los diferentes patrones de la voz, como los valores acústicos, la autopercepción vocal, hubo disminución de dolor, reducción de la tensión muscular laringia y regulación de la diadococinesia. A pesar de esto, de estos buenos resultados, la mayoría de los científicos complementaron con otros procedimientos para que los resultados sean óptimos, como la terapia de la voz, la educación vocal y la electroestimulación. Bueno, también nos planteamos limitaciones que tuvimos en nuestro trabajo. Por ejemplo, una fue la falta de DEX que sea pertinente y específica para las técnicas manuales laringias en difonía por tensión muscular. Por otro lado, nos planteamos que nuestras estrategias de búsqueda solo se conformaron de DEX cuando también podríamos haber utilizado, por ejemplo, palabras claves para rastrear otros artículos. Otra de las limitaciones que tuvimos fue el no poder continuar con un metaanálisis luego de tener la revisión sistemática. Esto se dio porque nuestra muestra era muy heterogénea en relación a tipos de estudio, a población, por otro lado, en relación al filtro que aplicamos del análisis de la calidad científica, encontramos un porcentaje bajo, que fue lo que fue sucediendo a medida que lo íbamos realizando. Y por último, nos planteamos que nuestra muestra quedó conformada por un 50% de artículos que provenían de literatura gris y un 50% de artículos que provenían de las bases de datos científicas, lo que nos lleva a pensar en cómo podríamos haber rastreado estos otros artículos. Bueno, también consideramos al término técnicas manuales laringias como un término que es unificador de criterios para la sistematización de investigaciones futuras. Bueno, nuestro estudio también dio información actualizada y de calidad sobre aplicaciones y finalidades de las técnicas manuales laringias de nifón y aportancia muscular. Y bueno, si bien no hay poca información sobre la fiabilidad y validez de los estudios de técnicas manuales laringias, durante nuestra investigación identificamos dos métodos que fueron fiables y válidos, que fueron la laringia de scalp palpation y la técnica manual laringia de matenso. Y también recomendamos continuar con investigaciones futuras que tengan mayor objetividad y rigor metodológico. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión. En donde, bueno, identificamos 12 artículos entre los años 2010 y 2020 sobre técnicas manuales laringias en nifón y aportancia muscular. También concluimos que el método que más se utilizó fue la terapia manual laringia de Matinson, demostrando su fiabilidad. Sin embargo, el único método que está validado es la laringia de scalp palpation. Y por último, la finalidad de las técnicas manuales laringias fue registrar la tensión muscular, medir las estructuras laringias, tanto en tareas dinámicas como estáticas, y disminuir la tensión muscular en pacientes con difonía por tensión muscular. Y bueno, hemos llegado al final, así que les agradecemos. Agradecemos a la escuela, agradecemos a todas las docentes, bueno, a los profesores, a las profesoras que nos han ayudado un tanto, a nuestras directoras, compañeros, familias, todos, estamos muy emocionados. Gracias. Gracias.